de Economía Social. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, Florencia. Gracias por el tiempo. Y te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos en este momento y en este contexto en tu área a partir de lo que se propone, por supuesto, desde el Estado y desde el Ejecutivo Nacional? Bueno, nosotros desde la Dirección Provincial de Economía Social tenemos los objetivos de poder generar espacios de comercialización para las unidades productivas, para todo lo que tienen con la economía informal. Pensá que hay 12 millones de personas en nuestro país que están dentro de la economía informal. ¿Qué es la economía informal, Florencia Villar? Es la economía, por ejemplo, justo hoy salió una nota que despidieron a 160.000 personas en todo este semestre. 160.000 personas perdiendo su trabajo. Perdieron su trabajo. Entre lo público y lo privado, ¿no? Entre las dos cosas, claro. Según el CEPA, un informe del CEPA. Esa gente no se va a la casa, digamos. Tiene que buscarse una manera de subsistir. Esa manera de subsistir es a través de generando emprendimientos productivos, como, no sé, los que hacen cerámica, venden cerámica, otros saldrán a vender comida, muchos productos gastronómicos. Bueno, nosotros lo que hacemos con esa gente que lamentablemente está caída del sistema, tratar de ayudarla para que esos emprendimientos productivos puedan comercializarse y pueda llevarle dinero a su hogar y que pueda vivir dignamente. Nosotros... ¿Y ahí funciona eso? O sea, ¿está medido? Sí, por qué cosa. La cantidad de gente que se dedica a esa economía, cuánto mueve. Y, bueno, 12 millones de personas son las que están en el informal. Hay en la provincia más o menos entre 4.000 y 6.000 cooperativas, pero son formales, digamos. Hay un montón que no son formales, que no están organizadas. Cooperativas de hecho. Claro, hay cooperativas de hecho y unidades productivas que por ahí son emprendedores. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya alrededor de 500 emprendimientos productivos que venimos realizando distintas políticas, como por ejemplo ahora, un ejemplo, en la Feria de la República, hicimos una feria en la República de los Niños, donde más de 150 emprendedores vendieron sus productos. ¿Y qué pasa? Se llena la República, está estallada, venden un montón y están muy agradecidos porque generan un salto en la producción. Después también tenemos los mercados de productores familiares en más de 50 distritos, donde los productores no solo llevamos comida a precios accesibles para la gente, sino también se suman productores locales de cada distrito. Son 50 distritos y ahí también ellos venden sus productos con descuento de la cuenta de NEI. Tenemos el 40%. Cada productor tiene un descuento del 40%. Eso también atrae a un montón de personas. Y ahora estamos haciendo también sumándolos al portal digital de Provincia Compras. No sé si lo conocen. No, no conozco. Es como un mercado libre, pero del Banco Provincia. Mirá. Eso ya existe. No existe, pero es con grandes empresas y tiene muchos descuentos y muchas cuotas fijas, sin interés. Si yo quiero ver precios, ¿cómo hago? ¿Cómo entro a verlo? Entras a Provincia Compras en el Banco Provincia, en la página del Banco Provincia, y ahí ves toda la... Si vos cobras en el Banco Provincia, vas a tener 6 cuotas interés, 12 cuotas interés, y te lo llevan a tu casa. Lo que estamos haciendo ahora es sumando cooperativas y unidades productivas y productores de la economía social al portal. Bueno, lo de los mercados de cercanía que decía Florencia recién es clave, fue una clave sobre todo en los últimos años cuando se empezó a notar mucho, a profundizar mucho todo lo que fue el tema de la competencia deslegal, los precios que aumentaban según quién tenía concentrado tal o cual mercado, tal o cual rubro alimenticio. Y eso me parece que es, claro, es evitar todo un gran circuito para que directamente uno pueda acercarse al cara a cara con quien está produciendo directamente. Sí, esto empezó el año pasado. Bueno, ahí empezó hace el 2021, pero en el 2022, cuando empezó a subir la inflación, cuando llegamos a 6, 7 puntos de inflación, el gobernador Axel Kicillof, junto con el ministro Andrés Larroque, lanzaron un programa que se llama Comprar en Comunidad, que incluía, nosotros ya veníamos haciendo mercados, pero duplicamos los mercados de 6 mercados a 12 mercados, y ahora estamos en 15 mercados por semana, llegando directo al productor a consumidor, mercados fijos, ahora inauguramos uno en Urlingan, en General Rodríguez, estamos por un lugar... O sea, algunos son itinerantes y otros están siempre. Están siempre fijos, son permanentes, digamos. Están estos precios que vos decís. Sí. Y si yo quiero verlos, ¿dónde los veo? ¿Cuáles son esos mercados? ¿O dónde van a estar? Los mercados itinerantes, en la página del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y si no, en nuestras redes, de dir.economiasocial, también en el Instagram. Y también les llega a la cuenta de NEI, todos los que tengan cuenta de NEI, te llega. Por ejemplo, si vos sos de un distrito de la provincia, sos de La Plata, te llega por cuenta de NEI, que mañana va a haber un mercado en tal lugar de tu ciudad. Así que también llegamos a través de la cuenta de NEI a los distintos lugares donde llevamos el mercado. También llevamos micros del Mercado Central, viernes y sábados, a más de 30 localidades. ¿Cómo es? ¿Llevan a la gente al Mercado Central? ¿Llvan los productos del mercado a las localidades? No, llevamos a la gente al Mercado Central. O sea, tengo un colectivo que te llevo al Mercado Central. Claro. Y compraron. Y los precios también son muy, muy baratos. Y ahora lo que estamos diciendo, lanzamos hace poco el programa Abastecer con Catopodis y el Cuervo para centros de acopio para las cooperativas. Porque muchas veces para la logística de nuestros mercados necesitamos que haya espacio de logística para abastecer, si no el flete, y eso sale muy caro de una de acá a la otra. Entonces, con estos centros de acopio vamos a generar una logística que va a permitir abaratar los costos. ¿Qué dicen Florencia a los productores? ¿Qué preocupaciones estás viendo en los trabajadores, en las trabajadoras de las cooperativas? ¿Qué escuchás? Y, lamentablemente, la textil, por ejemplo, las cooperativas textiles dejaron de producir. Dejaron de producir. Hay muchas que cerraron, hay otras que están resistiendo. ¿Contra las importaciones o por la caída del consumo? No, hay una caída del consumo del 15%. ¿Viste? Porque hablan de la inflación, que bajó la inflación. Pero la inflación bajó porque la gente no puede consumir. Hoy lo único que está consumiendo es la canasta básica, la gente para comer. Claro, que no puede evitar consumir. Exactamente. Consume lo obligatorio. Nosotros, de hecho, sumamos a los productores a esos mercados de comida para que más o menos puedan vender. Pero la verdad que hay un problema grande de consumo. No hay consumo. Y las textiles, que son, lamentablemente, las primeras que se ven afectadas por todo esto. Por eso, desde el Estado, obviamente, tenemos estos distintos dispositivos, estos distintos instrumentos. Hemos hecho también el compre cooperativo con la provincia. Estamos con Victoria Nadón, el urbanismo de compras, también articulando para el tema de la compra de guardapolvos a cooperativas. Bueno, generan distintos instrumentos para poder sostener a un sector que, lamentablemente, es un sector que, en estos momentos, es el más afectado y el que más desfavorecido está. Y los comerciantes de la zona, cuando ustedes arman un dispositivo así, ¿se quejan? ¿Cómo convive eso con la economía formal que sí existe en el lugar que ustedes llegan? No, la verdad, como es una vez por mes, nosotros vamos una vez por mes en cada distrito, no hay tanto problema, porque, claro, obviamente, nosotros tenemos un 20% más abajo que el comercio de cercanía. Y lo que también genera, a veces, es algo bueno, que, por ejemplo, el tema de que ellos también bajan los precios. Ha pasado que por ahí ir un mes y al otro mes ya vemos que tuvieron que bajar la carne, porque la gente también va organizando su consumo en función de eso. Si sabe que el mercado va todos los primeros martes... Claro, cobro y me abastezco lo que es guardable. Eso también genera que los comerciantes bajen. Les ayuda a tomar conciencia. Sí. Ahora Axel igual mandó un proyecto de ley sobre la ley de góndolas porque el DNU de Axel lo había derogado para que también haya más cooperativa. El problema es que tenemos acá que hay 20 empresas que producen el 80% de las góndolas. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Acá hay un oligopolio directamente. Entonces, lo que tenemos que tratar es de diversificar esa oferta. Si nosotros diversificamos de oferta, eso va a hacer que el precio tenga que bajar. Entonces, bueno, el proyecto de ley de góndolas es para eso, para que en los supermercados grandes haya un límite de proveedores de que sean de pequeñas empresas. Pero el dato de que están cerrando cooperativas me parece que es sensible. Es un dato que no lo venía escuchando hasta acá porque hablamos mucho de las pymes, de las 10.000 pymes que se cerraron desde que arrancó el gobierno de Javier Milei en términos nacionales. Pero esto de que ya estemos transitando cierres de cooperativas es un dato difícil. No, y aparte vos pensás que un local sale mucha plata, ya alquilar un local y después los servicios públicos pasaron entre 200 a 1.200% de aumento. Digo, a mí me vino ayer 70.000 pesos de luz. Digo, de 6.000 pesos de luz a 70.000 en un mes al otro. Ah, es violento. Es imposible. No, no, no hay forma... ¿Cómo sostener eso, digamos? Es preferible cerrar y después ver qué hacen. Y bueno, sí, es lamentablemente lo que nos está pasando. Pero bueno, desde la provincia estamos, por suerte, tenemos una provincia que está de pie y que está generando también microcréditos, tasa cero para las cooperativas, del Ministerio de Producción. Bueno, genera distintos dispositivos para sostener. Pero bueno, también hay un límite, ¿no? En eso. No, no sé cómo estamos de tiempo, Nico, pero quería preguntar con respecto a esto, a la asfixia que hace el Gobierno Nacional sobre la provincia. ¿Cuán sustentable ves la situación de provincia o cuán sustentable ves un Gobierno Nacional que aplica estas políticas? ¿Cómo ves el futuro? Y mirá, 7 de cada 10 niños Hoy está en la pobreza, según UNICEF. Hay un desempleo que subió significativamente. Yo creo que, obviamente, que eso también depende de nosotros y de la organización política que se realice, ¿no? No es que esto va a decantar por sí solo, tampoco, pero sí tenemos que estar preparados para que el pueblo, el día que se canse, estemos organizados y podamos darle una respuesta concreta el día que pase y no tengamos 5 presidentes en una semana. Pero sí creemos que la cosa está muy... ¿Y a vos te parece que hoy el peronismo está a la altura, si hubiera una crisis institucional, como muchos señalan, de asumir el Gobierno de Argentina? ¿Lo ves ese escenario? Sí, yo creo que se está construyendo una alternativa. Creemos que Axel es una esperanza para muchos y muchas. Pero sí lo que creo es que hay que construir una alternativa unificada porque no nos puede pasar lo mismo que en el 2001, no puede haber 30 muertos, tiene que haber una salida unificada y tenemos que estar claros que el día que pase eso estemos todos unidos y organizados para tomar el Gobierno porque estamos seguros que lo vamos a hacer, digamos, que vamos a poder volver a gobernar para la gente y que vamos a generar un Estado que también pueda incluir a todos y a todas. Florencia, te agradezco mucho tu visita, gracias por este repaso, por contarnos cómo está la economía social y también los sectores productivos que hay mucho y que se habla bastante poco a veces, en algunos medios en particular, porque justamente los que copan a veces son esos 20 que llenan las góndolas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.